Ya comenzó la Expo Sofo 2023, el principal evento agrícola y ganadero del sur de Chile que se desarrollará hasta el 12 de noviembre y que reunirá a diversos productores agrícolas pero también a las familias que quieran ser parte de esta actividad. Con un desayuno técnico entre productores del país se dio comienzo a la versión número 91 y que este año irá enfocada en la agricultura sustentable. Nos hemos reunido prácticamente a 100 personas a escuchar varias charlas enfocadas siempre hacia una agricultura del futuro, una agricultura sustentable. Entendemos que el siglo XXI parte en realidad diciendo que debemos fijarnos también en las generaciones futuras por eso este concepto de sustentabilidad es que sigamos disponiendo los recursos hoy día pero también dejando y pensando en los recursos que queden disponibles para las generaciones futuras. El encuentro reunió a productores de distintas regiones del país quienes participaron de charlas sobre la reconversión agrícola y los nuevos desafíos del cultivo y la siembra, por ejemplo la fruticultura. La gente que venía, venía a saber qué pasaba con la sustentabilidad, cómo estamos en esa materia a nivel agrícola, cómo se ha ido incorporando en todas las producciones agrícolas sobre todo en esta zona que hoy día no solamente es cerealera, ganadera sino que también ahí está incursionando en frutales, por lo tanto es tremendamente importante la mezcla que tiene la zona para todos los rubros y en temas sustentables también. Los agricultores valoraron esta actividad donde conocieron nuevas herramientas para mejorar los cultivos, la producción y también sus ingresos. Interesante estas reuniones técnicas que se ha estado impulsando la SOFO, la segunda versión y ha participado las dos versiones y yo creo que es una herramienta muy buena que se nos presenta a los agricultores para ir mejorando nuestros productos y nuestras exportaciones y nuestros cultivos. Las entradas para asistir a la Expo SOFO tienen un valor de 3.500 para adultos, 2.000 pesos para personas de la tercera edad y 1.000 pesos para niños y tendrá lugar en el yata adicional Parque Charles Caminondo.